Este miércoles arrancó la jornada de vacunación de refuerzo para el sector salud público y privado de Puerto Vallarta en las instalaciones de la unidad deportiva de La Lija. En este lugar solo se vacunó con el biológico de AstraZeneca, solo el personal de los centros de salud y oficinas administrativas que conforman la octava región sanitaria, asimismo a hospitales privados de la ciudad. Mientras que en el hospital regional se estará vacunando a su personal. En cuanto al IMSS, Issste y Hospital Naval deberán de hacer lo mismo en sus instalaciones, aunque se sabe que el Seguro Social aún está gestionando las dosis para los médicos, enfermeras y más. Solo será este miércoles cuando se abrirá este módulo en La Lija, ya que es poco el personal para vacunar. Cabe mencionar que ha acudido personas que faltan de completar esquemas de vacunación, pero se les ha regresado ya que la jornada es exclusivo para el sector salud. De acuerdo con el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, señaló que serán 1.600 las personas que se estarán vacunando en esta jornada especial, la cual va a concluir a las 6 de la tarde para no dejarse impersonar a los centros de salud y oficinas. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.